El neumococo, cómo prevenirlo, cómo tratarlo, eso lo trae 2001. Bueno, a esta hora le vamos a dar la bienvenida a Andreina Gandica, quien nos acompaña aquí en el Estudio de Entre Noticias. Y es que, bueno, queríamos conversar contigo, Andreina, bienvenida, buenos días, acerca de lo que ha sido el desempeño de la selección venezolana en las Olimpíadas. Y, por supuesto, que no puede pasar debajo de la mesa, o no podemos dejar de hablar acerca del triunfo de Michael Phelps. Uno nuevo, un triunfo nuevo, el séptimo. Bueno, las Olimpiadas para Venezuela se han visto un poco estropeadas. Primero porque se había sembrado una gran expectativa con respecto a venezolanos que, según sus números, según sus marcas, no iban a dar la talla. Porque el deporte son marcas, son números, y hay que tenerlos para pensar en un triunfo o, por lo menos, ir adelante, conseguir una medalla en Juegos Olímpicos donde se reúnen los mejores del mundo. Sin duda, hemos tenido participaciones donde nos hemos caído. Por ejemplo, Silvio Fernández, el esquimista, es el mejor rankeado del mundo y que no pudo ni siquiera dar la pelea, por ejemplo. En el softball, donde recientemente ayer pudimos conseguir nuestra primera victoria ante Holanda. Pero es difícil creer que un país como el nuestro, que se caracteriza por tener buenos peloteros, por tener una camionera en cada esquina los fines de semana, pues nos veamos disminuidos ante China, por ejemplo. Entonces, realmente han sido actuaciones que nos han dejado desconceptados y que esperábamos tener un poco más de alcance. Pero, por ejemplo, Subirat. Subirat es que él estaba compitiendo, por ejemplo, llegó a las semifinales a 100 metros mariposa, pero realmente está compitiendo con unos grandes. Michael Fels, por ejemplo, el que tiene el mejor récord del mundo en esos 100 metros mariposa, a Klocker, por ejemplo. Entonces, es realmente mucho pedirle a Subirat que alcance una medalla. Pero, bueno, llegó a las semifinales algo que esperábamos y que también a la hora de competir dentro de esa prueba para pasar a la final, que tenga una mejor marca. Él quedó de un décimo en la general. Ahora, exacto, con respecto a sí mismo, ya no lo comparemos con otros países, aunque justamente se va a las Olimpíadas a competir con otros países y no con uno mismo, ¿no? Pero, Subirat, con respecto a su propio desempeño a lo largo de todo este tiempo, ¿tuvo un triunfo? Claro, él superó su marca. Eso es valioso, es importante. Eso es valioso, claro. Y es parte del proceso de un atleta. Un atleta no se hace en seis años. Un atleta tiene que prepararse para eso. Por eso es que criticamos mucho a aquellas personas o a aquellas comunidades, a aquellos atletas inclusive que estaban de parte de boicotear los Juegos Olímpicos. Porque es que no se sabe. Todo lo que tiene que perder un atleta para estar allí. O sea, es decir, es su vida, es reuniones con familiares, es perderse viajes, es disfrutar de la vida en otros sentidos. Es un sacrificio real que hace cada atleta. Entonces, no podemos burlarnos de nuestros venezolanos porque de repente no alcanzaron. Pero es que si realmente las marcas no estaban preparadas para hacer medalla de oro, claro, por supuesto que hay cosas que se escapan de las manos y de los números, batacazo, mejores actuaciones. Pero es que eso va enlazado con todo. Es una preparación de años. Es saber que si hiciste mejor marca, como lo comentábamos con Subirat, ya eso para él es un logro, para nosotros es un logro. Es un avance. No podemos ir hacia atrás. Es mejor avanzar y esperar a que de repente en otra oportunidad sea cada vez mejor y llegar a una medalla de oro. Ahora, ¿pero qué puede hacer Venezuela frente a estas expectativas que se habían generado? No solamente nosotros como venezolanos teníamos expectativas con respecto a lo que es nuestra selección y su desempeño, sino que además también desde el gobierno se publicitó muchísimo la posibilidad de que realmente pudiéramos ser ganadores de medallas olímpicas en esta oportunidad. ¿Qué podemos hacer? Porque hablaba yo recientemente con un colega. Bueno, en Brasil y en Argentina no les permiten, no les envergüencean, vamos a utilizar esa palabra coloquial, a ninguno de los equipos de fútbol perder. Se arma un escándalo, se arma un... El disgusto nacional es tan grande que a veces hasta raya en lo que pudieran ser enfrentamientos en los estadios, en las calles. Un equipo de fútbol en Brasil y en Argentina sabe a lo que se tiene que enfrentar con los ciudadanos en general si pierden, si no satisfacen expectativas. Nosotros deberíamos ser, ¿qué? Más exigentes con nuestros atletas, más exigentes con el gobierno, con las instituciones deportivas en este país. ¿De qué se trata? ¿Cómo podemos hacer para tener un mejor talento deportivo? Claro, en el tema de Brasil porque el fútbol es lo mejor que tiene. Y si no, y si el gobierno realmente inyecta a las semillas, a los que están desde chiquitos, oye, no tienes excusa para que cuando ya seas el mejor del mundo, pues caiga. Entonces eso es una forma de presionar, pero inteligentemente, porque si eres el mejor en fútbol, ¿por qué no eres el mejor? ¿Por qué no llegas? ¿Por qué no ganas? En el caso de Venezuela, no se deben apoyar solamente a los que están arriba. Se deben hacer escuelas, se deben hacer canchas en todas partes, se deben trabajar en un plan para los más pequeños, para los que están creciendo. O sea, no es posible que tú apoyes a Subiraz y Subiraz no entrena aquí. ¿Tú me entiendes? O sea, él tiene que salir para alcanzar lo que tiene ahorita. Y tener la marca, no podemos quejarnos de eso. ¿Por qué tiene que salir para entrenar fuera? Porque aquí no le dan apoyo, porque aquí no hay un plan para nivelarse con el mundo. Porque cuando tú vas a la Olimpiada, tú tienes que tener antes un roce con los mejores del mundo. No tenemos entrenadores de la talla de los que pudieran tener en otros países, por ejemplo, para lograr que nuestros atletas superen continuamente sus perfiles. No, porque yo creo que no se trata de los entrenadores. Se trata de un plan, porque si no tenemos los entrenadores, lo traemos. Bueno, por ejemplo, el caso de Michael Phelps, pues ha acaparado la atención de todo el mundo, ¿no? Y todo lo que se dice en torno a lo que es su entrenamiento diario. Que si, por ejemplo, una persona que entrena cinco horas diarias, si no me equivoco, durante cinco días a la semana, que si come de 7.000 a 12.000 calorías, que si duerme, además de las ocho horas diarias, duerme tres horas adicionales para poderse recuperar. Bueno, todo esto no solamente es un gasto energético de tiempo, sino además de mucho dinero. Claro. ¿No? ¿Qué se puede decir de Michael Phelps? Bueno, él es un monstruo, la verdad que sí. Sí, ha superado realmente lo que él se propuso en estos Juegos Olímpicos. Él es un caso excepcional. Pensamos que uno de los atletas más grandes y que va, ya marcó la historia de los Juegos, pero es parte de un proceso como tú dices. O sea, no solamente es inyectarle al entrenamiento, es un compen completo. Es decir, por ejemplo, no por menospreciar, pero cuando desfilamos en la inauguración, no es posible que no hayan llegado los uniformes. Mira, me acaban de decir, perdón, Andrina, que te interrumpa, que Venezuela acaba de ganar 2 a 0 en softball. Por lo menos tenemos esa buena noticia, ¿no? Así que nada, se las damos justamente en el instante en el que acaba de ocurrir. Si me pueden dar más información o si tenemos alguna señal de lo que ha sido. Sí, pero tienes la señal, no tenemos la señal todavía. Bueno, Venezuela jugaba contra Canadá y la superó 2 a 0 en este juego de softball. Bueno, ya llevamos 2 al hilo. Ya ganamos ante Holanda 8 a 0. Exacto. Ahora, retomando el tema de Michael Phelps, ¿no? Qué orgullo, Venezuela. Qué bueno. O sea, estamos contentos. Pero para darle conclusión a la entrevista. En las especialidades de conjunto no hemos tenido suerte. Sí, desafortunadamente. En los dos de voleibol, la verdad es que, además, parte de lo que está ocurriendo también es lo que se vive adentro. Es lo que se estaba comentando, Diana. Es que no es solamente el inyectar, claro, es un compendio, como te comentaba, pero, por ejemplo, en el desfile todos tuvimos que salir mono porque no llegó los uniformes para desfilar. Es decir, el equipo de voleibol masculino tiene un grave problema con el entrenador. El entrenador dijo que ya, después de los juegos se iba y es lo mejor. Porque es que no hay comunicación. Ellos se pelean. Dicen que las decisiones que toma su técnico, o sea, no hay esa camaradería que necesita un grupo, un equipo para poder salir adelante porque es que todo influye. Buenos hoteles, que los trasladen bien, que tengan buenas comodidades, comodidades. Todo porque el atleta no solamente es lo que hace dentro de una cancha, dentro de una piscina. Es parte de sentirse bien porque se sacrifica tanto y tienes que estar bien, pues, físicamente y psicológicamente para poder alcanzar lo que todos nos alcanzan. Ahora, yo me pregunto, y ya con esto finalizamos porque queda todavía una entrevista. Yo me pregunto si en realidad es comparable Spitz con Michael Phelps. Es decir, los dos lograron conquistar siete medallas de oro, ¿no? Phelps iría hoy por la octava y lo más probable es que la logre. Ahora, las condiciones en las que nadaba Spitz eran completamente diferentes a las de Phelps. El traje que utilizaban es completamente diferente. Mucho se ha hablado acerca de ese traje Spido, que es un traje diseñado por la NASA, que además, con respecto a la resistencia que hace el cuerpo a contraflujo del agua, pues, presenta el mínimo inconveniente. Reduce en 10% ese freno, ¿no?, que hace el cuerpo contra el agua. ¿Puede compararse un atleta con el otro? Mira, con respecto a lo del... Yo no quiero decir con esto que Phelps no tenga todo el entrenamiento del mundo y toda la capacidad física. Claro que no. Pero sin duda alguna, el tiempo ha avanzado. Estamos hablando del año 72 y estamos hablando del año 2008. Estamos hablando que tenemos más tecnología por el mundo. Más tecnología. Sí, bueno, es comparable por sus marcas, pero sin duda, sin duda alguna, Michael Phelps está superando a Spitz, sea lo que sea. Y que, además, lo que ha causado tanta polémica, el traje de Spido, pues, es algo que te ayuda, pero realmente no te va a hacer campeón porque lo tengas o porque no lo tengas. Claro, claro. Así de sencillo. Pero sí, tiene, por supuesto, Michael Phelps la bandera de mejor por ahora. Bueno, Andreina, muchas gracias por habernos dedicado tu tiempo a esta hora de un sábado en la mañana. Sabemos que te despiertas todos los días temprano y un sábado, pues, es como... Diana, debo decir también que tenemos un especial hoy en Deportes Globovisión. Vamos a resumir la actuación de los venezolanos esta semana, que nos queda durante esta última semana, porque ya el 24, que es domingo, finalizan los Juegos Olímpicos. Y, pues, allí vamos a estar dándole un recorrido por la actuación de los venezolanos bien importante para aclarar un poco lo que tenemos ya. Gracias, Andreina Gandica. Bravo por la selección de softball venezolana que le acaba de ganar a Canadá 2 a 0. Nos vamos a la pausa y en minutos regresamos con más aquí en Entre Noticias. ¡Gracias!